En horas de la noche de este lunes se registró un aparatoso accidente en la vía principal del barrio Cortijillo, en la comuna 3 del distrito, donde se vieron implicados dos vehículos, una motocicleta y un carro particular. En el hecho se vio involucrado un menor de 14 años quien se movilizaba en la motocicleta y resultó con afectaciones considerables en su pierna derecha, resultando en una gran herida abierta a la altura de la canilla, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Según versiones de los testigos, el vehículo habría investido violentamente a la motocicleta. Sin embargo, se desconoce si la imprudencia de alguno de los conductores habría sido la causa de este accidente. El hecho es materia de investigación por parte de las autoridades competentes para determinar las causas y responsabilidades en este suceso.